La ronda de las preguntas siempre ha dado de qué hablar dentro de los certámenes de belleza, como en esta ocasión que la señorita Panamá debía de responder la pregunta de quién fue Confucio. Buenas noches Panamá, Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se lea de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo, gracias. El filósofo más conocido en China, quien predicaba la importancia de cuidar nuestros valores familiares, sumando la lealtad, el respeto mutuo y la bondad. Sin embargo, la Miss respondió que Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso fue uno de los japoneses más antiguos. Los nervios nos pueden ganar y la confianza traicionar. Esto le pasó a la señorita Nahua de República Dominicana, a quien se le preguntó qué es más importante, si amar o ser amado. Aunque esta pregunta es subjetiva y cada quien tiene una respuesta, la Miss se puso muy nerviosa y contestó un trabalenguas que no dejó muy en claro la respuesta, ya que estaba buscando ser concreta, pero en realidad solo tenía que responder en base a lo que ella opinaba. ¿Qué es más importante, amar o ser amado? Amar. ¿Por qué? Porque no es eso, lo más importante ser amado es amar. A una candidata para señorita Chile se le preguntó que si pudiera elegir a un hombre y a una mujer para preservar la especie, ¿a quién elegiría? A lo que muy segura de sí misma respondió que al Papa Juan Pablo II, pero el problema fue que no entendió la pregunta y pensó que le estaban pidiendo que mencionara a una persona que quisiera que viviera para siempre. Anuncia la destrucción del mundo y tú debes escoger un hombre y una mujer para preservar la especie. Por el hombre yo elegiría al Papa Juan Pablo II, pero... Después se le cuestionó que si tuviera que convertirse en un animal, ¿cuál sería? A lo que responde que un caballo y segundos después se arrepiente y dice que en una yegua que es prácticamente un caballo hembra. Durante un concurso de Miss Colombia en los noventas, una participante mencionó que uno de sus sueños es viajar a Roma, específicamente a Jerusalén, donde nació y murió Jesucristo. Aunque si nació en Jerusalén, este no forma parte de Roma, sino del Estado de Israel, un país del continente asiático y no europeo. Iría hacia el pasado, a Roma, específicamente a Jerusalén, donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le preguntó a Miss Venezuela de 1998 sobre cuál es uno de los valores que su familia le inculgó, ella al momento de responder no pudo pronunciar la palabra positivismo, a lo que después de varios intentos el conductor le quitó el micrófono y mencionó la palabra. Uno de los valores más importantes que me ha inculcado mi familia. Y creo que uno de los más importantes es el positivismo. El positivismo. Es de tener actitud positiva. Pero la respuesta correcta es tener actitud positiva, ya que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Le preguntaron a la señorita República Dominicana sobre cuál es el personaje de la historia con el que se siente identificada y que justificará la respuesta a lo que ella respondió que es Juan Pablo Duarte, un profesor y activista que se atribuye como uno de los fundadores de República Dominicana. Sin embargo, ella cometió el error diciendo que él había descubierto toda Hispanoamérica y el continente entero, atribuyéndole que sin él aún estaríamos en tierras desconocidas. ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Es con Juan Pablo Duarte, porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica Cuando entras a un certamen de este tipo, se advierte que debes de dominar el segundo idioma, ya que no solo buscan la belleza física, sino también la inteligencia, la capacidad de que las mises deben saber hablar inglés. Miss Venezuela se puso muy nerviosa al hablarlo y recibió burlas y críticas. ¿Por qué respondes en inglés si tenías traducción? Mira, personas muy cercanas a mí me dijeron, no respondes en inglés. A una Miss de Honduras se le preguntó con qué personaje de la historia de su país se sentía identificada. Ella respondió que con su mamá, aunque no es ningún personaje histórico. Me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problemas. Gracias. Amigos, ¿qué les parecieron estos datos? Estaré leyendo y comentando. Los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. Adiós.